Hoy que puedes compresar ese nombre, hoy puedes decidir dónde quieres pasar la eternidad, en el ramo del juego o en la vida eterna, en el reino de los cielos. Te tienes que decir, usted tiene que decidir los hombres, hoy porque viene la muerte no avisa. No avisa. La iglesia que sea, yo te pague, ven de mí, tengo el destino de la que un sol puede lucir. Si me van para insegnar, para salir de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. El destino de la fe, si me van para insegnar. Y a mis salvados quiero darle su venida, porque espero con mucho amor que con una amorosidad que puede cubrir. Vente la iglesia te espera, porque tarde es feliz. Siento muy largo el día, que cruel sufrimiento. Vente la iglesia te espera, porque tarde es feliz.